Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí Póbreme, con tu manto lleno de amor Sí, Señora, ven a mí, ven, ven a mí Póbreme, con tu manto lleno de amor Madre, eres ternura, eres una flor Blanca y preciosa, llena de amor Blanca y preciosa, llena de amor